En el marco del Día Internacional del Migrante, la redacción migrante demandó este domingo al gobierno mexicano dar una respuesta real y ser más enérgico en la defensa de los derechos de los connacionales que se encuentran en Estados Unidos. Con una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos en México, solicitaron a las autoridades solucionar la problemática que viven los migrantes y que se ha acentuado con las recientes elecciones presidenciales en ese país. La compañía de televisión de paga Sky anunció que a partir de enero se verán obligados a aumentar los precios de sus servicios, debido al alza en el precio del dólar y el efecto de la inflación, los incrementos irán desde los 20 hasta los 50 pesos, dependiendo de la cantidad de canales o el paquete adquirido. El arzobispo del Arquidiócesis de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera, precisó que se debe respetar la decisión electoral de Estados Unidos y que con la nueva administración de Donald Trump hay que establecer una relación de cordialidad y no de confrontación. Dijo que entre ambos países habría que establecer una relación lo mejor posible y no jugar a las guerritas con un país más grandote que nosotros.